Andy se fue muy lejos, sus amigos aquí quedaron La distancia fue creciendo, niños que ya no juegan Los recuerdos en el parque, donde todos reían juntos Ahora solo queda el aire, que siempre los abraza Hasta verte otra vez amigo Nunca te vamos a olvidar, aunque el tiempo sea testigo En nuestra memoria vas a estar Las estrellas en el cielo, los recuerdan tu sonrisa Aunque estés tan lejos, sigues siendo nuestra brisa Sabemos que estás bien, donde quiera que estés Pero aquí siempre habrá un rincón para ti también Hasta verte otra vez amigo Nunca te vamos a olvidar Nunca te vamos a olvidar, aunque el tiempo sea testigo En nuestra memoria vas a estar